Bien, entonces, vamos a empezar desde cero otra vez. Tengo abierto The Viver y tengo Workbench. Y vamos a ver los dos y también vamos a ver cómo se exportaría en Workbench y cómo sacar la entidad de relación. Que en Workbench nos da más opciones para eso, para ver el diseño bien. Pero voy a empezar en The Viver. Entonces tenemos la conexión con MySQL aquí. Voy a abrir el script donde nos quedamos, que lo tengo yo en... Aquí creo que era Biblioteca, el que está abajo. Sí. Vale. Bien, ¿por qué no me está coloreando esto? Porque lo guardé como Biblioteca y no como Biblioteca.sql. Biblioteca.sql. No le puse la extensión. Me parece... Sí, esto es... Librerías, está como de texto, esto está como... A ver... No, tampoco es eso. ¿Qué está pasando aquí? Para simple voy a crear uno nuevo. A ver... Un fichero nuevo. Script. Voy a copiar esto aquí. Ahí ya está. Lo voy a guardar como... Biblioteca.sql. A ver... Sí. Bueno, pues no sé qué pasó. Se puso tonto. Ya está arreglado. Biblioteca.sql. Aquí estábamos. Recordamos. Elimino la base de datos si existe. La base de datos bibliotecas, que la tenemos aquí ya creada. Estos tres... El fichero ha cambiado... Sí. A ver... Bueno, parece que todo bien. Voy a ejecutar, por si acaso. Vale, está todo bien. Decía. Tenemos la base de datos bibliotecas... Creada. La elimino de cada vez si existe. El if existe para que solo me dé un warning en caso de que no exista. De esta manera lo que hago es, después de tener esa instrucción, todo lo que viene detrás es como empezar desde cero. Como una instalación limpia de la base de datos. Estas tres instrucciones, al principio de cualquier proyecto que tengamos en el script, van a facilitar el hacer pruebas sucesivas de ejecutar el script completo constantemente. Entonces, la eliminamos si existe. La creamos de nuevo. Y utilizamos el use para que nos la seleccione aquí. Que si no, tendríamos que hacerlo manualmente. Esto nos va a permitir ejecutar el script entero. Como hice ahora, con el botón este de aquí, de ejecutar el script completo. Y así, ahora mismo, tengo solo la creación de la tabla bibliotecas. Un listado de distintas bibliotecas con su identificador, que va a ser un int, que va a ser clave primaria, y un nombre. Va a char, not nulo, obligatorio. Cada biblioteca va a tener eso. Primera tabla. Bien. Hasta ahí todo claro, ¿no? Bien. O lo que... Bien. Vamos a crear entonces otra tabla de libros. Create table, libros. Tengo ahora el autocompletado, minúsculas. Pero bueno, no importa. SQL no es case sensitive. Podemos usar mayúsculas, minúsculas, como sea más cómodo al estilo. Ahora, para no perder el tiempo, voy a seguir así, que ya corregiré eso. Bien. Entonces, misma historia. Voy a poner... A ver... A menudo les creamos en todas las tablas un identificador, que es lo que se llama una clave subrogada. Una clave específica que solo vale ya para identificar cada una de las filas. De hecho, aquí me olvidé. En MySQL a menudo utilizamos autoincrement para indicarle que me cree directamente el ID automáticamente. Para no tener que meterlo manualmente. De hecho, antes de crear la otra tabla, mejor vamos a probar esto un poco. Voy a hacer un pequeño... Voy a hacer algún insert. Voy a insertar unas bibliotecas ya. Insert. Para eso hacemos Insert Into. No sé para qué pongo las mayúsculas. Y al final... Into Bibliotecas. ¿Vale? Así empieza la anotación para insertar filas. Esto ya es DML. Lenguaje de modificación de datos. Entonces hago... Inserto en la tabla Bibliotecas. Y ahora tengo varias formas. Puedo utilizar directamente Values. Con esto indico qué valores. Y le paso los valores entre paréntesis. Si mal no recuerdo, que quiero meter. Por ejemplo, la Biblioteca 2. Que tiene de nombre, entre comillas... Pues yo que sé. Biblioteca Local 1. O 2. Bueno, aquí se ve. Voy a seguir el patrón de que se corresponda con lo que le pongo un ID. Por ejemplo, hacemos este Insert. Con Control Intro, ejecuto. Que es lo mismo que hacer clic aquí. ¿Vale? Ejecutei todo bien. De hecho, si vuelvo a ejecutar aquí el Statement, ¿qué va a pasar? Si ahora pulso aquí, en este momento... Pero ya lo hice. Hice Control Intro. Lo hice directamente. Lo que quiero decir es que si pulso otra vez... Que esto pasará a veces al principio... Me da error porque ya lo acabo de hacer. Quiero decir, la misma instrucción dos veces... Misma clave primaria. Se repite. Y me da error. Clave primaria duplicada. Por definición, una clave primaria precisamente no se puede eliminar. No se puede duplicar. Una clave primaria es implícitamente Unique. Yo aquí podría poner... Unique Not Null. Pero daría lo mismo. Esto es redundante porque al ser Primary Key, ya es Unique y ya es Not Null. ¿Vale? Se puede poner o no se puede poner. Es un poco cuestión de estilo. El caso, que ahora la tenemos. ¿Cómo veríamos los datos que hay dentro? Pues ya podemos hacer nuestra primera consulta. Select asterisco from bibliotecas. De esta manera, vemos todos... El asterisco es... Después de un Select, ponemos las columnas que queremos mostrar. Select asterisco es mostrar todas. Es el clásico asterisco que se usa mucho en sistemas para indicar todo lo que hay. Como en MS2, en Linux, para indicar todos los ficheros de un directorio o así. Si yo ejecuto esto, aquí me muestra efectivamente el único insert que he hecho. Aquí tenemos la tabla de bibliotecas que ahora tiene ID2, biblioteca local 2. Esto sería lo mismo que si hago Select ID, nombre from bibliotecas. Si ejecuto esto, me muestra lo mismo porque asterisco ya son las dos columnas. Sin embargo, si hago Select Nombre from biblioteca, solo me muestra la columna que estoy indicando nombre. Bien, entonces, ahora mismo, si... Lo voy a dejar en el asterisco, pero vamos a probar a hacer algún insert más. Si yo copio y pego aquí. Y quiero... Si yo quisiese usar... Ahora mismo he metido un ID yo a mano. Le he puesto 2. Pero aquí tengo que esto es autoincrementado. Si quiero utilizar el autoincremento, que es lo que haré normalmente, sería no pasarle el 2 para que lo meta directamente. Pero no puedo hacer esto porque bibliotecas tiene dos campos y aquí le voy a pasar solo uno. Si intento ejecutar esto, me va a dar error. Me va a obligar a utilizar la anotación completa de un insert, que es especificando qué columnas le paso aquí entre paréntesis. Bibliotecas concretando. Que le estoy pasando solo nombre. De manera que no le paso ID. Y esto me lo va a permitir en este caso porque el ID es autoincrementado. Tiene un valor por defecto. Entonces, si hago aquí... Si ejecuto esto... Vale... Pues algo más está mal. El campo ID no tiene un valor por defecto. Ah, porque el autoincremento... Porque edité esta tabla después de... Quiero decir, el autoincremento se lo puse cuando ya la había creado. La ejecuté antes. Ahora mismo el autoincremento, aunque lo tengo en el script... Cuando yo ejecuté esta instrucción, aún no lo tenía. Cuando empezamos la clase. Que aquí es la ventaja de lo que decía. Ejecuto todo el script directamente. Me cargo la biblioteca y lo hago desde cero. Entonces ejecuto todo. Fue todo bien. Y efectivamente aquí tenemos los dos campos. Nos fijamos que se ha ido directamente al 3. Ha autoincrementado el último ID que había. MySQL... El tema del autoincremento es un poco particular y sí que cambia entre distintos sistemas gestores. Vale, no es lo mismo en Oracle, no es lo mismo en Postgres. Pero bueno, esto es una cosa que MySQL tiene un sistema bastante... Bueno, facilita mucho la vida. Es muy... Es simple. Es menos potente que el de otros sistemas. Pero mucho más fácil de entender y de hacer las cosas sencillas. Autoincremento va a mantener solamente el último valor que haya. Si yo, por ejemplo, hago un... Esto... Voy a hacer... Vamos a insertar tres valores, por ejemplo. Vamos a hacer pruebas aquí. Por ejemplo, si hago esto... El nombre realmente me da igual porque no lo estoy cambiando ahora. Va a ser biblioteca 1, 2, 3 y aquí 4. A ver, ¿qué pasaría? Pregunto si ejecuto este script. Lo de arriba está igual que antes. Y se crea la tabla y voy a ejecutar estos cuatro inserts. ¿Esto va a funcionar o no? No, en la corta inserción de error, ¿no? Correcto. Porque esta segunda ya va a ser la clave 2. Entonces va a repetir. Me va a salir que hay una clave duplicada. Ejecuto el script. Por cierto, lo dejo aquí también por si alguien tiene problemas. Que muy a menudo se marca así. Por ejemplo, si marco así y ejecuto esto... Hay dos... Si quiero cerrar antes... Si esto sí quiero ejecutar las tablas de las consultas previas. Le voy a decir que sí, que lo haga siempre. Bien. Si marco algo y le doy a ejecutar el script, me ejecuta solo ese insert en concreto. Por eso no da error. Hay que hacer clic para que quede el cursor suelto. Y entonces ejecuto el script entero. Ahora sí que ejecuta todo. Y efectivamente me da el error clave duplicada. El que estábamos viendo. En este es una clave duplicada. Otra opción. Voy a poner insertar. Y aquí le voy a poner clave 8. Y aquí voy a poner esto. ¿Qué valores va a insertar ahora? Va a insertar todo. Pero, ¿qué ID va a haber aquí? No. El 4 no. Se va a quedar siempre con el último. Desde el momento que pongo aquí un 8, él mantiene una única variable que es cuál es el último ID. Entonces, este va a ser el 9. Va a saltar y no le va a importar que no haya ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. Ejecuto todo y lo vemos. Y efectivamente tenemos 1, 2, 3. Pasa al 8 porque este lo he metido explícitamente. Y de ahí pasa al 9. Bueno, el autoincremento está comprendido. Entonces, vamos a ir creando otra tabla. Voy a dejar los inserts abajo de todo, para luego. Y voy a crear una tabla libros. Bueno, voy a seguir con las menúsculas. Table, libros. Vale, voy a seguir con los IDs. Voy a copiar esto. Voy a hacer lo mismo. Un ID autoincrementado. Bueno, un matiz. Aquí estoy utilizando int, que muchas veces ya se crea por defecto. Es verdad que podríamos optimizar un poco en cuanto a qué. Primero, la clave primaria, como vemos, el autoincremento automáticamente empieza en 1. Con lo cual, un int puede tener signo. La mitad de los valores... Vamos a ver si me voy en MySQL... Voy a buscar en el navegador un momento. Para que veamos la documentación de esto. MySQL int. Integer types, en la documentación de MySQL, manual de referencia, estamos en la versión 8. Nos vale bien. Tenemos esta tablita. Estos son los tipos numerales en MySQL. Yo estoy usando el int. El int va desde menos todo esto a más todo esto. Pero tenemos la opción de ponerle unsigned, sin signo. De manera que iría desde 0 a este de aquí. Aquí es el valor mínimo, en caso de que sea sin signo. Básicamente, tenemos reservado el mismo espacio. 4 bytes. Tenemos 2 elevado a... 4 bytes son 32 bits. 2 elevado a 32 posibles valores. Pero claro, si usamos signo, vamos a tener la mitad. Este número es la mitad que esto. Si yo empiezo en 1, voy a llegar hasta aquí. Y aquí voy a terminar los posibles valores que caben en mi tabla. Básicamente, estaría perdiendo espacio. Esto se entiende mejor con timing int. Ahora lo vemos con timing int. Pero bueno, en cualquier caso, esto no tiene mucha importancia. Y es un buen hábito conservador que sería definir esto como unsigned. O sea, quiero un int sin signo. Para las claves primarias, en general, voy a usarlo sin signo. Además, no tengo por qué usar un int que reserva 4 bytes. Tengo otros tipos numerales. Por ejemplo, si utilizo un small int. Con un small int puedo tener desde menos 32.000 hasta más 32.000... Bueno, 767. Y si lo uso unsigned hasta 65.000. ¿Voy a tener 65.000 bibliotecas en mi base de datos? Pues difícilmente. ¿Qué pasa? Normalmente vamos a usar bases de datos no tan sencillas. Esto es nada de prueba. Pero para que conozcamos los tipos. Tenemos incluso timing int. No todos los sistemas... Small int suele estar en todos los sistemas gestores de bases de datos. Timing int, creo que Postgres, por ejemplo, no lo tiene. Me parece recordar. MySQL, sí. Es raro que tengas un tipo en el que solo vas a usar un byte. Porque en un byte solo puedes meter hasta 255 valores. Pero podría valernos. A lo mejor en este caso tenemos una base de datos muy pequeñita en la que bibliotecas no vamos... A lo mejor libros sí que tenemos miles de libros. Pero bibliotecas no vamos a tener más de 200 registradas. No lo sé. ¿Cuál es el criterio aquí? No hay que volverse locos. Es interesante ahorrar espacio, pero es totalmente secundario. O sea, hay que coger un tipo que siempre sea suficientemente grande para garantizar que no vamos a tener problemas. Que vamos a ir sobraos. Es mejor pasarse que quedarse corto por querer optimizar demasiado. Pero si vamos muy sobrados tampoco es necesario. Entonces, me haría un time int. Pues a lo mejor llegamos a tener 300 bibliotecas porque esto se expande y tenemos una gestión a nivel nacional de bibliotecas. Vamos con un small int. Vale. A 65.000 sí que voy a asumir que no llega. Esto es una cosa que tú discutes con tu cliente, llegas a un acuerdo y siempre te quedas holgado. Vale. Pero nos estamos ahorrando dos bytes. No está de más. Entonces, bueno, un unsignet small int, pues es un buen criterio. Para libros, pues yo que sé. ¿Podré tener más de 65.000 libros? No lo sé. No lo hemos especificado en este caso. Vamos a suponer que sí. Mejor curarse salud. Pues puedo poner un medium int. Tres bytes. Vale. Hasta, tendríamos aquí hasta 16 millones de libros. Pues vamos a creernos que nos vale. Y si no, pues con un int unsignet y ya está. Ya digo, ante la duda mejor que sobre que que nos vayamos de repente y se nos vaya a quedar la tabla sin espacio. Vale. Tampoco hay problema. Sobran bases de datos por ahí creadas en las que la gente ni lo piensa y pone int para todo. Vale. Aquí tengo nombre. Voy a copiar y pegar por simplemente simplificar. Voy a tener también un nombre de libro. Bueno, lo vamos a llamar título. La biblioteca tiene nombre. Los libros tienen título. El título del libro. Y podríamos tener una descripción, por ejemplo. Vale. El título lo voy a poner not null. Not null. El título puede ser unique, por ejemplo. ¿Qué opinas? ¿No? No. ¿Por qué? Porque hay libros que tienen un título. Correcto. Puede haber perfectamente dos libros identificados que tengan el mismo título, distinto autor, a lo mejor. Vamos a meterle un campo autor. ¿De qué tipo sería, por ejemplo, el autor? Entonces, este unique no lo ponemos porque dos libros pueden tener el mismo título, efectivamente. El autor. A ver, normalmente en una base de datos seria tendremos una tabla de autores en algún lado con los datos del autor. Y entonces aquí tendríamos una referencia a su clave primaria. Pero para simplificar por ahora voy a meter solo un bar chart porque no quiero complicarme. Es un primer ejemplo y vamos a hablar con dos tablas. De hecho, bueno, sí, ahora que ya la creé, pues vamos a meter un bar chart también para el autor y ya está. Otro bar chart de 100, para no complicarme mucho. Vale. Not null. ¿El autor debería ser not null? ¿O no? Vale. ¿Con qué casos podríamos tener problema? Un libro en principio, si ponemos not null, es que siempre va a tener un autor. Alguien podría pensar un poquito, si eres rebuscado, pensar hay libros anónimos. Pero podríamos definir un autor que sea anónimo, explícitamente. Problema con un bar chart. Si defines un bar chart, cabe la posibilidad de que luego cuando hagas inserts, me voy a adelantar ya a eso. Voy a copiar un insert, bueno. Si luego insertamos valores, insert into libros, values, voy a ponerla aquí, no. Libros, vamos a usar el autoincremento, así que me voy directamente a título, autor, descripción, o título, autor. Vamos a asumir que descripción tenga un valor por defecto, que luego hablamos de eso. Valios, supongamos que voy a meter varios libros anónimos. El lazarillo de Tormes, que me venga, no conozco tampoco muchos más libros anónimos. Autor, a veces lo ponen como anónimo, a veces como lazarillo de Tormes, que porque se considera autobiográfico, me parece recordar. Supongamos, yo pongo anónimo, problema que puedo tener, ya que me surge, lo voy a comentar, una cuestión de diseño. Yo meto otros libros, libro 2, libro 3, espera, mejor. Lo mismo como ya... Ah, sí, simples o dobles, en principio sí, mejor las simples, en Postgres sí que te pide usarlas, en Postgres sí que es distinto. Ahora no recuerdo exactamente, pero tengo el mal hábito, creo que es más recomendable que usemos las simples, pero MySQL creo que le da igual. Ahora no estoy seguro si hay algún matiz en MySQL, pero en Postgres sí que hay que usar las simples. En Oracle me imagino que es como Postgres, en general Postgres copia todo el dialecto de... se basa mucho en el dialecto de Oracle. Bien, decía, bueno, anónimo, de hecho, mira, me viene el pelo. Por ejemplo, puede ser que alguien escriba anónimo así, puede ser que alguien lo escriba sin tilde, puede ser que alguien lo escriba anónimo, puede ser que alguien deje un string vacío. Y tenemos una pequeña problemática, porque imaginemos que yo después quiero buscar todos los libros cuyo autor no se sabe. Bueno, select asterisco from libros, where, voy adelantando, así es como se pone una condición dentro de una consulta, where, autor, y aquí que pongo, igual a anónimo, pues me va a sacar solo este, porque este anónimo con tilde ya no es lo mismo. Las mayúsculas ahora no recuerdo si las pilla o no las pilla, lo probamos ahora, de hecho, pues mira, voy a dejar, voy a borrar descripción, la añado luego y vamos a probarlo así. Puntos y comas que me estaban faltando después de cada instrucción. Vale, y voy a buscar todo esto, voy a hacer todo esto, parece que todo funciona y aquí tengo el sereto, vale. Vale, no, pues me lo pilla todo, mira, me pilla la tilde, sí, menos el vacío, pero sí, las tildes sí que las está ignorando. ¿Tildes y mayúsculas? ¿Eh? ¿Tildes y mayúsculas? Tildes y mayúsculas, sí, en este caso sí. Pero este es el tipo de cosas que según el sistema gestor hay que ver la documentación y que seguramente sea configurable. En ficheros de configuración de MySQL puedas especificar si es o no key sensitive. El caso, que hay que tener cuidado con este tipo de cosas, simplemente quiero que se sea consciente para tener cuidado con estos detalles, vale. Procesar strings, cada quien los escribe a su manera, pueden ser problemáticos. Dejar que anónimo sea a null podría ser un buen criterio para simplificar eso. Estoy perdiendo cuando a alguien se le ocurre meter una cadena vacía, que esto es problemático también porque no es lo mismo esto que esto, esto que vaya sonando también. En muchos casos nos vamos a encontrar con que no es lo mismo una cadena vacía que un null. Puedes pasar con un segundo apellido o lo que sea. Si tú vienes de un formulario web donde alguien simplemente deja un campo vacío, en un formulario web donde dejas un campo vacío y lo mandas, típicamente lo que estás mandando es un string vacío, no null. Null es que apunta a nada. Un string vacío es un string, es una cadena de texto. Cuando digo string, me refiero a eso, string, cadena de texto, lo que aquí normalmente es un bar chart, un literal de texto, lo que va entre comillas. Entonces, cuidado con eso, es un criterio de diseño. En este caso no sabría decir que es mejor, la verdad es que tampoco es que tenga una importancia loca, no sé. Tendría que preguntarle a un librero cuántos libros anónimos hay y qué tipo de consultas hace típicamente para llegar a una conclusión de cuál sería el mejor diseño. Pero está bien que tengamos la capacidad de pensar un poco la defensiva en nuestros programas y pensar qué puede fallar en el futuro para ver cómo lo diseñamos y qué criterios seguimos. Claro, bien. Entonces decía, otro campo sería la descripción, por ejemplo. Por meter uno directamente que no sea... Bueno, tipo para descripción. Bueno, pues aquí tenemos un primer dilema que es cómo de larga va a ser. Dependiendo de cómo de larga va a ser, podríamos meter un bar chart o podríamos meter incluso un tipo text externo. Un tipo text, por poner algo distinto, nos va a permitir tener... Porque alguien me preguntó en el foro esto y es interesante. Un tipo text, ahora no me acuerdo, pero permite más espacio... Bueno, más espacio que un bar chart, ahora no lo recuerdo. Vamos a ver, tengo por aquí... MySQL text... Esto como siempre, nos podemos venir a la documentación y nos contará por aquí. No hay alguna tablita mágica, no. Text, 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 type, storage. Este es con los int, gear, text, text, text. Text, text, text... L más 2 bytes, donde L es menor que 2 elevado a 16. Bueno, aquí no nos vamos a ver, es el tamaño del byte... No, pero la verdad es que pensé que sería más claro esto. Los bar charts pueden ser hasta 65.000 bytes... Pensé que habría una explicación más sencilla No nos vamos a complicar ahora con eso Pero... Da igual Pero decía Text lo que no va a ser es indexable, básicamente La cuestión es que Por el título a lo mejor Queremos buscar Si vamos a hacer constantes búsquedas, por ejemplo, por el autor Como hice aquí Las podremos acelerar creando un índice Esto también aparece en este tema Podríamos hacer un Create index A ver si me acuerdo la notación de esto Create index Que ahora no recuerdo Create index Libros, autor Puede ser algo así Si no, lo buscamos un momento Porque aquí se me debe estar poniendo algo MySQL Create Index Vale Más rápido es V3Schools Que nos pondrá un ejemplito Ya más sencillo Vale Unique index Bueno, unique en sí es un índice Es verdad que los índices Una clave primaria Un unique Se consideran también índices Porque la única manera de garantizar Por ejemplo, un unique La única manera de garantizar que algo no se Cuando tú haces un insert La única manera de garantizar Que ese ID o ese campo unique No exista ya Es que tienes que hacer una búsqueda Revisar todos Para revisar todos Es para lo que usas Un índice Básicamente un índice Lo que hace es tener una tabla en algún lado Donde todos los valores están ordenados Para hacer una búsqueda rápida Porque buscar Cuando tienes millones de registros Es muy costoso Ahí hay distintas formas de buscar Lo más sencillo para entenderlo Es lo que es una búsqueda en árbol No sé si a lo mejor hay un ejemplo por ahí Para que se entiende ¿Binario o no? Bueno Más sencillo Pero bueno Sí que es la misma historia Decía yo Para que se... Bueno Sí, sería esto Pero para que se entienda más fácil Si yo estoy buscando el elemento 8 Y tengo una serie de elementos Entonces tengo el 1, el 3, el 4, 6, 7 Lo que hago es Si los tengo ordenados Es muy fácil Porque comparo El que yo estoy buscando Con la mitad de la tabla Si es menor Ya sé que está por delante Acabo de eliminar la mitad de los valores No es lo mismo que una búsqueda secuencial En la que voy uno por uno Si el que estoy buscando es el último Y hago una búsqueda secuencial Eso es costosísimo En una búsqueda en árbol Pasa a ser exponencial Lo otro sería lineal Ahorra muchísimo tiempo Hay muchísimos algoritmos de búsqueda Esto es un tema muy interesante Pero bueno Esto lo hacen los programadores de MySQL Esto lo hace el sistema gestor Por nosotros Ya optimiza las búsquedas Pero es interesante Que los índices sirven para ese tipo de cosas Crear un índice Lo que conlleva es Más coste en las inserciones Cada vez que yo inserto Tengo que actualizar la tabla de índices Entonces Porque si no alguien podría preguntar Bueno, pero si un índice acelera las búsquedas ¿Por qué no metemos índices a todo? ¿Por qué no indexamos todo por sistema? Porque eso también va a hacer que sea Más trabajo para la base de datos Si tú estás recibiendo inserciones masivas Un montón de inserciones constantemente que llegan Porque tienes una base de datos centralizada Y hay un montón de usuarios Todos desde su dispositivo Mandando información Quiero decir Pensad en una red social Hay millones de personas conectadas a Facebook Al mismo tiempo Mandándole datos allá a Silicon Valley Y todo eso tiene que sincronizarse Entonces cuando recibes Eso ya es un caso más extremo Donde hay otros factores por en medio Evidentemente Pero para que se entienda Entonces Tampoco te interesa Indexar nada Que por lo que no se vaya a buscar El caso típico sería descripción Y ahí es donde están los tipos text Que nos permiten tener el texto Fuera de la tabla Añade un poco de Un poco más de Dificultad en la consulta Dificultad no O sea, un poco más de tiempo Porque tiene que buscarlo fuera de la tabla Pero deja la tabla más simplificada Para tener sus metadatos y sus índices Entonces, bueno Que text puede tener sentido aquí Pero me vino de paso bien Para explicar lo que es un índice Descripción text Voy a considerar que la descripción Si puede ser nulable A lo mejor en un libro En el que no le ponemos descripción No es obligatorio No es principal ¿Vale? Un atributo obligatorio Es lo mismo que decir Un atributo not null Un atributo que no puede ser nulable Que no puede estar vacío ese campo Entonces podríamos dejarlo así Y si vamos a buscar mucho por autor Podríamos crear un índice ¿Creamos un índice en id? Ya lo tenemos Toda clave primaria Está indexada automáticamente Por el hecho de ser primary key Ya es un índice Cualquier cosa que le pongamos unique También tendría un índice Entonces Esto es crear un índice Cuando no lo hay ya Por ser clave O por ser unique ¿Vale? Bien Bueno, tenemos las dos tablas Y aquí es donde entra la parte que me importa Y para simplificar un poco Bueno, esto Venga, lo voy a dejar como está Vamos a probar hasta aquí Por si se me ha colado algún problemilla de sintaxis o algo De hecho sí Aquí tengo alguna fijada De sintaxis tal cual En autor Aquí en el índice Ah, sí que el índice Lo acabo de buscar Pero no lo corregí Estaba buscando cuál era la sintaxis de un índice Ya decía yo El nombre del índice On table Pero Tengo que ponerle nombre necesariamente No hay una forma de ponerlo sin más Pues parece que no Vale Pues Create index Eh Index Autor Libros On Libros Autor A ver si así Sí, así ya va Ejecuto todo el script No, sigue habiendo un problema ¿Dónde? Aquí Ah, pero esto Esto es por algo de antes Ah, claro, sí Me está dando otro problema aquí ¿Qué problema tenemos aquí? Bueno, ya me está diciendo La columna autor no puede ser nul Aquí de antes había dejado Un insert de un libro Con autor a nul Pero es que le especifique Que al autor no podía ser nul Como dije esto Podría decidir que lo sea O que no lo sea Por los anónimos Por ejemplo Puede haber Podemos considerar Que un autor anónimo Entenderlo como Que no hay autor Y por tanto El campo tiene que ser nulable O podemos considerar Que vamos a especificarlo Poniendo explícitamente anónimo Esto es una decisión de diseño Por encima A nivel conceptual Es algo para ponernos de acuerdo Con la persona Que va a hacer la aplicación Que registra los libros Entonces No es que una opción Sea mejor que otra A priori Tendría que darle una vuelta Habría que hablar con el cliente Habría que pensar Como lo queremos Eh Podemos tomar una decisión U otra, ¿vale? En este caso Pues voy a eliminar esta Porque consideramos que Eso Que no es Que sí que lo vamos a mantener Como notnull Hemos llegado A tomar esa decisión Ventaja de notnull Es que si alguien intenta Que también nos vamos a dar cuenta Cuando alguien Si alguien por error Intenta registrar un libro Y se olvida del autor Pues la base de datos Va a mandar un error Eh Vale Ejecuto todo Seguimos teniendo un problemilla ¿Qué hora es? Sorto de sintaxis ¿Dónde? Notnull Línea 1 aquí Esto Notnull Autor Bartchart 100 ¿Por qué? Pues ahora No me he enterado bien Autor Bartchart Notnull Tengo un error en esa línea Vamos a ver No caigo yo ¿Eh? Yo tengo nada Pone Bueno Pone línea 1 Lo de las líneas Es un poco confuso La información que da A ver un momento Pero es en el Create No, el Create va bien Esto lo tengo muy grande A ver un momento Eh Control Que me sitúe Vamos a ver ¿Qué está pasando? Eh La Ah, bueno Porque ya existe Vale A ver Vamos a ejecutar uno por uno Para ver qué pasa Creo la tabla La uso Creo bibliotecas Aquí no hay problema El problema está aquí creando libros ¿No? Ahora la creo bien No sé qué fue lo que falló antes Creo el índice Vale Insert 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 Y select Entonces, ¿qué pasó antes? Yo tenía paréntesis abajo ¿No? De acuerdo Eh, pues yo no sé Voy a ejecutar el script otra vez Parece que simplemente Sí, antes se puso tonto Vale Aquí lo tenemos Y vemos, por ejemplo Que en todos los inserts No estoy poniendo descripción Y me lo está poniendo automáticamente a null Cuando yo no Cuando el valor no lo defino como not null Es nullable O sea, puede estar vacío Eso significa que automáticamente Es lo mismo que poner esto Default null Default null O incluso puedo poner creo que Null default null En el sentido de Con esto indico que es nullable Y con esto indico que por defecto va a ser null Pero todo esto es redundante Desde el momento que es not null Ya tiene por defecto null Cuando un valor O sea, cuando un campo Lo voy a llamar null A ver Cuando no es obligatorio Y por lo tanto es nullable La sintaxis completa O sea, yo puedo ponerle esto Vale, igual que aquí pongo not null A este le puedo poner null Normalmente no lo ponemos Lo que especificamos es cuando es not null Esto es el valor por defecto Lo mismo ponerlo que no ponerlo Y si es nullable Es que por defecto también es null Que es default Que sería poner default null Y vemos que es lo que ha pasado La descripción me la pone automáticamente a null Ya vemos que hay variantes en la sintaxis Pero bueno, cualquiera de ellas vale Yo utilizo esta Bueno, la más simplificada que se me ocurre Bien Pues correcto Tenemos los libros Tenemos las bibliotecas ¿Cómo se relacionan libros y bibliotecas? Aquí está un poco el kit de la cuestión Si estuviéramos diseñando Tendríamos una entidad bibliotecas Tenemos una entidad libros Que están interrelacionadas ¿Por qué? Los libros están en bibliotecas Y aquí es donde está Pues un poco la La chicha del asunto Voy a introducir ya incluso Casi el Modena entidad relación Vamos a Echar un ojo aquí ¿Cómo sería esto? Porque esto ya para adelantarme Al A la unidad 3 Que es en lo que más nos vamos a centrar En cuanto a la unidad 3 Pues ya tenemos todo lo de este trimestre Para poder trabajar un poco en todo Autorizo Yo voy a usar bastante esta aplicación Diagrams.net O draw.io Se puede hacer de las dos maneras Y aparte se puede integrar en Google Drive Que yo uso mucho Google Drive Para tener ahí todos vuestros diagramas Y de hecho vais a ver Que tengo compartidos un montón de diagramas En draw.io Vale Voy a darle a crear un diagrama nuevo Lo voy a poner Un diagrama blanco por defecto Crear Bien Entonces ¿Cómo haría un diagrama entidad relación? Bueno aquí hay un sitio para entidad relación Ya hablaré de esto Esto aquí aunque lo llaman entidad relación Bueno sí Vamos a usar entidad relación A nivel conceptual Que serían estas cosas Por ejemplo Vamos a tener una entidad Bibliotecas Una entidad Libros Que van a estar interrelacionadas Con una relación Esto es una relación Con dependencia Bueno Vamos a partir de una básica Entonces Voy a tener Biblioteca La entidad Tradicionalmente se pone en singular Biblioteca Me da igual La podéis poner en plural Biblioteca Es a mí más sencillo Porque me recuerda la tabla Que voy a tener después Y del mismo Pero ahora lo voy a hacer en singular Me da lo mismo Y libro Vale Bien Aquí podríamos poner los atributos Normalmente Típicamente Los atributos En la anotación original de Chen Se ponían así En un círculo Un atributo Que sería Pues Uno sería el ID Otro sería el nombre Como estos círculos Quedan así muy grandes Yo suelo utilizar otra anotación Para que quepan más sencillos Que vendría siendo Si tiro sencillamente de aquí Le cambio a la flecha Esto por un circulito Para un atributo Pues por ejemplo El ID Lo pongo en negro Lo pongo en negro Que significaría En negro Para los atributos Para las claves primarias Vale Entonces escribo ID Uy Y ya estaría Uy ID Bien Y marcando Con este rombito Lo puedo mover Aquí a donde quiera Entonces tengo que una biblioteca Tiene un ID Y también va a tener Aquí cambio Y lo pongo en blanco Un nombre Vale Entonces estoy indicando Sus atributos Vale Ya no pongo los de libros Ahora para no perder el tiempo Que nos interesa más Como crearlo La cosa Es un poco La interrelación Que tipo de interrelación Vamos a tener Esto voy a poner por ahora Dos flechas Los dos Elementos No le voy a poner Nombre a la interrelación Y la voy a poner Más pequeñita Bien Y aquí es donde está Un poquito la pregunta ¿Qué tipo de interrelación tenemos? Uno a uno Uno a muchos Muchos a uno Muchos a muchos Puede haber varias bibliotecas por libro Puede haber varios libros por biblioteca ¿Qué pensamos? Vale Una biblioteca puede tener varios libros Eso está claro De hecho podríamos ponerle aquí ya Cardinalidad Mínimo de libros por biblioteca Vamos a asumir cero Podría ser cero o uno Pero bueno Podemos decir cero Porque cuando creamos la base de datos Aún no lo hemos insertado Y no queremos meter la restricción De que biblioteca Necesite un libro Para poder existir Lo que nos interesa Sobre todo Es el máximo Vale De hecho igual No os pido los mínimos No que igual va Pero bueno Los voy a comentar Porque mis soluciones Ya los tengo Y luego tienen algún interés Lo importante es la cardinalidad máxima Máximo de bibliotecas Ah perdón Lo estoy diciendo mal Quería empezar por el otro lado Luego venimos a esto Del otro lado Perdón Lo que sí está claro Es que una biblioteca Esto La cardinalidad Que ponemos entre paradas Ah espera Que luego te lo pongo más grande Que veo que Voy a acercar esto Y esto para aquí Bueno Y mínimo Esto así Y bueno Ahí Vale Las cardinalidades Yo las Hay varias notaciones también Vale Yo las represento así Entre paréntesis La Y básicamente Aquí lo que vamos a tener Es los valores Que es El mínimo Y el máximo 0,n En este caso Esto es Mínimo De lo de al lado Con respecto a lo del otro lado Mínimo de libros En cada biblioteca Voy a poner 0 ¿Por qué? Porque no tenemos un número estipulado Normalmente Si es una biblioteca Va a tener como mínimo 1 Pero no da igual Quiero decir Ese mínimo 1 No nos va a arreglar nada Ahora mismo No es que queramos obligar al modelo A que una biblioteca no exista Si no tiene un libro asignado Entonces Ante la duda Vamos a usar 0 Vale Ya digo El mínimo ahora mismo no es tan importante Ya volveremos sobre esto Máximo Aquí esto sí que es importante El máximo puede ser 1 o n N es muchos Es la forma de representar muchos Entonces Tenemos ¿Una biblioteca puede tener varios libros? Pues sí, siempre En esta no hay duda Entonces va a ser un máximo n Lo tenemos claro Bien Que esto a menudo lo representamos también Poniéndole la flecha Poniendo una flecha Pero esto es redundante Del otro lado Máximo de bibliotecas por libro Y me comentabas Muchas El mismo libro puede estar en varias bibliotecas Sí Si entendemos que un libro Es que aquí hay una cosa que no hemos pensado Y aquí viene la primera pregunta ¿Entendemos libro como ejemplar físico? ¿O entendemos libro como un libro con el mismo título y tal del que puede haber varios ejemplares físicos? Hombre, normalmente un libro Entendemos lo segundo Que es lo que estás pensando tú El mismo libro puede estar en varias bibliotecas Porque es el mismo libro Aunque no sea el mismo libro físicamente Es el mismo ISDN Que es el identificador que tienen los libros Normalmente vamos a tener una relación muchos a muchos Claramente Pero aquí ya podemos pensar En variantes Entonces tendríamos una relación Con dos máximos n de los lados Aquí también esto tendría Una flechita de este lado Y de los dos máximos sacamos El tipo de correspondencia O tipo de interrelación Que estaría aquí Que sería entonces N, M ¿Vale? Cada uno Esto se suele poner ¿Dónde estaba? Text Aquí, vale Top Por ejemplo Más bien fuera Vale, esto es una representación más típica Me faltan los atributos del libro ¿Vale? Tipo N, M ¿Por qué? Porque tenemos Pues la N de un lado La N del otro Hay quien escribe N, N Me da lo mismo Yo pongo N, M Porque si no se entiende Que habría el mismo número De bibliotecas por libro Que de libros por biblioteca Pero esto es una cuestión filosófica Me da un poco lo mismo No voy a ser muy exigente Con las notaciones ¿Vale? Lo importante es entenderlo Entonces Si tenemos una N, M Pues va a tener una conversión distinta Que si fuera una 1, N A efectos del ejemplo Vamos a considerar dos casos distintos Vamos a considerar la posibilidad De que tuviésemos una 1, N Para eso vamos a considerar Libro físico Libro físico Supongamos que cada libro Físico concreto ¿Vale? Le ponemos un identificador Por lo que sea Por nuestro sistema Sé que no es lo más verosímil Pero no va a haber No hay muchos ejemplos En los que encontremos algo Que sea completamente verosímil Entonces Para ver la diferencia Entre una 1, N Y una N, M Que es de lo más importante De las cosas más importantes del curso Esto es vital entenderlo bien Supongamos que un libro Solo está en una biblioteca Porque es un libro físico No puede estar en dos bibliotecas a la vez Tenemos un máximo de bibliotecas De 1 por libro ¿Se entiende, no? La relación pasa a ser La relación cambia Ya no es una N, M ¿Qué tipo de relación tenemos ahora? 1, N Puede ser 1, N O N, 1 En función de de qué lado vaya Hay quien diferencia Las 1, N De las N, M Perdón Las 1, N De las N, 1 Porque no es lo mismo 1 a muchos Que muchos a 1 Pero esto depende de la dirección Realmente es el mismo tipo de relación Como a veces vamos a tener relaciones Que las representemos en vertical Y demás Y podría llevar a confusión Yo no me complico Y las llamo 1, N A todas Y yo ya sé Cuál es el lado muchos Y el lado 1 Porque ya tengo la cardinalidad aquí Y también por la flecha Desde el momento que esto no es mucho Ya no tendría flecha Pero esto es redundante Me da igual si no ponéis las flechas Si identificáis bien las cardinalidades Entonces tendríamos aquí dos tipos 1, N N, M Dejamos las 1, 1 Que son especiales Ya las veremos luego Lo más típico con lo que trabajaremos Serán relaciones binarias N, M y 1, N Pero estas hay que tenerlas clarísimas Hay que diferenciarlas bien Y esto es importantísimo Esto se va a modelar En el modelo relacional En función de las claves foráneas Voy a empezar por las 1, N Porque Y luego paso a la N, M Y volvemos aquí A The Beaver Bien Entonces Si yo tengo Una Si yo tengo que todo el libro Está en una sola biblioteca O sea El caso 1, N Este de aquí Una biblioteca O sea El máximo de bibliotecas Por cada libro Este de aquí Máximo de bibliotecas por libro Es 1 Eso significa Un único libro Solo puede estar en una biblioteca No en varias ¿Cómo represento eso aquí En estas dos tablas? ¿Cómo le asigno? ¿Cómo represento eso? Ahora mismo Las dos tablas son independientes No hay ninguna clave foránea Ninguna relación entre ellas ¿Cómo represento la relación Entre las dos tablas? El ID de la tabla libro Sería Clave foránea De la de bibliotecas O sea Así Libro ID Libro Que tiene que ser del mismo tipo Lógicamente Por integridad referencial Si lo voy a referenciar A esta tabla A esta columna Las dos tienen que tener El mismo tipo Y esto sería Una clave foránea Me comentas Foreign key Pero hay otra tabla No Ah Tú me dijiste Que la clave del libro Era clave foránea En biblioteca Me quería decir Lo contrario El ID del libro ¿El ID del libro? Tendría como referencia Estaría referenciado Al ID De bibliotecas Imagino que quieres decir Lo contrario Pero lo que estás diciendo Literalmente Es lo que yo estoy haciendo Me estás diciendo El ID del libro Es clave foránea En bibliotecas Tendría Bueno Has dicho Tendría como clave foránea Bibliotecas No es el ID del libro La tabla libros Tendrá El ID de la biblioteca Como clave foránea Me quiere Bien Lo entendía Pero bueno Es como es un poco Parece una tontería Pero bueno Pensar en como lo dice uno Ayuda a que luego no Tener confusiones Que quien se lía mucho con esto Bien Por si acaso Vamos a suponer Que lo pensamos mal Porque me viene bien Mejor primero ver el caso Erróneo Supongamos que yo pongo aquí El ID del libro Unsignate ¿Vale? Y pongo que esto Por tanto es una Foreign key Así vamos viendo Como poner una Foreign key ID del libro Entre paréntesis Foreign key La anotación es Foreign key Nombre de la columna ID del libro Y a donde referencia References Libros La tabla libros En concreto Su columna ID Si estoy haciendo esto Le estoy asignando Estoy diciendo Que cada biblioteca Tiene un único libro ¿Por qué? Porque yo luego Vamos a probarlo así Creo que este script Funcionaría A ver No Siempre hay algo que falla Ah claro No ¿Por qué está fallando? No viene mal tampoco Esa parada Me está dando un error Aquí Me dice File To reference Por la clave foránea Que acabo de añadir Hay un problema No se llama ID del libro No No es eso Porque Estoy creando esta tabla Antes que esta Y le estoy diciendo aquí Que referencia A la tabla libros La tabla libros Cuando yo ejecuto Esta instrucción Aún no existe Yo para referenciar algo Ese algo Tiene que existir Si yo quiero hacer esto Tendría que hacer Esto Si hago esto Y ejecuto Todo el script Sigo teniendo un problema Aquí ¿Por qué? La columna Nomás En biblioteca Porque He cambiado Ah porque he añadido Otro campo Aquí tengo la notación Simplificada De La notación Simplificada Del insert Inserto en bibliotecas Valores Cuando no le especifico Aquí entre bandas Es que valores Me está cogiendo todos Y bibliotecas Tiene ahora Tres campos ¿Y dónde estoy? Aquí Bibliotecas Aquí yo le estaba metiendo El ID Y el nombre Pero ahora bibliotecas Tiene ID Nombre Y además ID Libro Entonces Esta notación falla Porque espera tres valores Tendría que ponerle aquí Un determinado libro Y aquí ya se va a entender el problema Bueno ya se había entendido antes El libro con ID Supongamos que El libro con ID Que va a ser este Porque lo va a generar automáticamente Con el autoincremento ¿No? Está en la biblioteca 8 Problema de tenerlo así Estoy diciendo Biblioteca 8 Que la pongo una sola vez Tiene un nombre Y tiene un libro O sea ahora mismo estoy poniendo Que cada biblioteca Tiene un único libro Estoy haciendo la 1N al revés Estoy poniendo lo contrario Efectivamente Vamos a ver si ejecuta del todo Ahora Bien Vale Tengo aquí Los libros que hay Y si hago un select De Eh Libros Ah no ya No El de bibliotecas Que he hecho Ah vale Ya Ya está Esto no Es que tengo aquí los de anónimo Esto fuera Vale Libros fuera Bibliotecas Vale Aquí tengo Entonces tengo un listado De bibliotecas La biblioteca 1 La 2 La 3 Vale Con sus nombres Y le he metido Un i de libro De manera que La biblioteca 8 Tiene el libro 2 Pero que pasaría Si la biblioteca 8 Tiene más libros Como es normal Que yo no los puedo meter aquí Porque tendría que meter Un listado de libros Ya estaría incumpliendo Lo que será luego La primera forma normal Atributos multivaluados Yo no puedo tener un listado Dentro de una celda Tengo que tener un único valor Por varios problemas Que veremos luego Porque eso implicaría Un mayor procesado En el modelo relacional Esto luego tiene sus matices Y se contradice Para determinadas cosas específicas Más adelante Pero por ahora Nos lo creemos Esto es lo contrario De lo que queremos Ahora mismo yo estoy definiendo Un único libro Por biblioteca Lo que yo quiero Es lo contrario Yo quiero cargarme Esto de aquí Cada biblioteca Es una biblioteca Libros Va a ir debajo Porque va a tener Cada libro Si va a estar En una biblioteca Entonces I de biblioteca Lo voy a añadir aquí Como otro atributo I de biblioteca Tiene que ser Como siempre El mismo tipo Que la columna Que va a referenciar Vale Y va a ser Una clave foránea Foreign key Entre paréntesis El nombre De esta propia columna Donde está la clave foránea Y referencia La tabla A la que referencia Y entre paréntesis Y entre paréntesis La columna A la que referencia Y con esto Definimos la clave foránea Por cierto Una clave foránea También puede ser NULL O NOC NULL Podría tener Claves foráneas Que puedan estar a NULL ¿Qué significaría En este caso? Que un libro Puede no tener biblioteca Pero voy a eso después Por ahora vamos a olvidarnos de eso Ahora mismo ya tiene Un poco más de sentido La cosa Tengo que quitar Esto de aquí Defino primero Las bibliotecas Inserto las bibliotecas Dejo el índice Inserto las bibliotecas Y después inserto los libros Básicamente poner una clave foránea En una de las tablas Lo que limita es que Esa tabla Tiene solo una cosa De eso Que le hemos puesto La clave foránea En este caso Una única biblioteca Por libro Si Del mismo modo Si pues Como habíamos visto Si poníamos la clave de libro En biblioteca Tendríamos un único libro Por biblioteca Cuando tenemos una NM En principio Lo que tenemos que hacer Es crear Una tabla intermedia Con las dos claves Entonces crearíamos Una tabla de relación Lo que a veces se llama Una entidad asociativa Create table Típicamente la llamaremos Pues libros biblioteca Por libros por biblioteca O algo así O libros bibliotecas Hay varias maneras Vale Una Una Los nombres de las dos tablas Libros bibliotecas Y que tenemos aquí Las dos claves Voy a tener La clave de la biblioteca Vale Que va a seguir siendo Igualmente Una foreign key Que referencia a biblioteca Y voy a tener La clave del libro Y de libro Que va a ser Del mismo tipo Que la clave del libro Aquí Vale Porque Voy a poner las dos Not null Ahora Nos planteamos Si tendría o no Que ser así Y Otra foreign key Que sea El id del libro El id del libro ¿Dónde hay referencia? La tabla libros Esto es automático A su id Bastante claro Siempre la foreign key Va a ser automático No necesito Lo que estoy hablando Clave de libro Clave de biblioteca Cada una con su Cada una es clave foránea Asociada a las dos tablas Bien ¿Qué conseguimos con esto? Y le pongo aquí un punto y coma La nueva tabla De esta manera Yo tengo bibliotecas Yo puedo Tengo libros Y yo puedo hacer Insert Into Libros Por Biblioteca Values Y por ejemplo Vamos a ver otra notación Que es meter varios valores Seguidos Puedo meter Como tenía hasta ahora Un valor Que sea En la biblioteca 1 Está el libro 1 Pero también puedo Con comas En vez de terminar aquí Lo típico es hacer esto Y copiar varios Como hemos visto Pero también podría Tenemos otra notación Que es Listar varios valores así En la biblioteca 1 También tengo el libro 2 Y en la biblioteca 1 Perdón Y en la biblioteca 1 También tengo el libro 3 Pero además Es que el libro 3 También está en la biblioteca 2 Y en la biblioteca 2 Pues también está El libro 2 Perdón El libro Sí El libro 2 Por ejemplo Tengo esto Si ejecuto este script Hasta ahora Así Con todo Vale Tengo un problema La columna Y de biblioteca En algún lado No está aquí Ah bien Claro El problema es que me he cargado Este insert Tengo que corregirlo Ahora ya cada libro No tiene una biblioteca Este insert lo tenía De la 1N Entonces ahora Ya no tengo una biblioteca Asignada por cada libro Porque el libro puede estar en varias Ya no tengo esta tontería De los ejemplares físicos Ya tengo algo con más sentido Tengo un listado de libros Por su lado Bien Y así Y ahora ejecuto todo Vale Y puedo hacer Bueno Además de hacer un select Como estaba haciendo manualmente Que hay que aprender las instrucciones Podemos venirnos aquí Aquí tengo las tablas Tengo que actualizar De vez en cuando Hacer un refresh Para que salgan todas las tablas Y puedo hacer directamente Doble clic En la que me queda Y aquí tengo Bueno Sus propiedades Su diagrama anti-relación Con que se relaciona Por cierto Aquí podéis sacar La anti-relación Que pido en la tarea Y los datos Bien Aquí están los datos Y lo que tengo Son las referencias Aparte me viene Una flechita aquí Ah bueno Mira Me muestra aquí ya los valores Y de biblioteca Y aquí si hago clic Me muestra aquí Donde está Mira Debe ver en esto Está guay ya Para ir viendo Me hace la referencia De la otra tabla En el diccionario de datos Entonces tengo Que la biblioteca 1 Tiene el libro 1 Y en la biblioteca 1 Tengo varios libros El 2 y el 3 Pero además El libro 3 está repetido Y está en la 1 y en la 2 Y el libro 2 está En la 1 y en la 2 De esta manera Puedo tener una relación Muchos a muchos La tabla intermedia Me permite eso Sin ningún problema Sin ninguna restricción Tengo un listado De las relaciones Pero los datos De cada biblioteca No tengo redundancias Problemáticas Esos están en la tabla Bibliotecas aquí Sigue siendo El libro 1 De la biblioteca 1 Está aquí Con su nombre Sus datos Si tuviera muchos datos Su descripción Lo que sea El de la 2 Está aquí Es cierto que pone Valor y descripción Descripción Esto es el nombre ¿Por qué lo llama así? Define description Esto es otra cosa Bueno No está igual Aquí los llama todos Valor y descripción Podría hacer directamente Click en el link Aquí Y entonces me lleva A la tabla bibliotecas Si vuelvo para atrás No sé cómo Libros bibliotecas Data Aquí Cuando hago la consulta Puedo hacer click En por ejemplo Aquí El libro 2 Y me lleva A la tabla libros Y veo los datos Del libro 2 Esto ya es la interfaz Gráfica para verlo De todas maneras Acostumbremos Lo más importante Es que lo hagamos Con SELEX Y así vemos Lo que queramos ver ¿Vale? Ya veremos Cómo hacer SELEX Cruzados de varias tablas Y devolver exactamente Eso es lo que más hacemos El segundo trimestre Vamos a estar haciendo SELEX Y casi todo el segundo trimestre Bien De esta manera Pues tengo eso Tengo las relaciones De libros y bibliotecas Con a muchos A muchos Esto es una NM ¿Está aquí? ¿Está claro? Te paso el script luego Si os paso el script Bien Una cosilla más Decía Importante Esto que a veces Se nos olvida He creado la tabla Esta y puse las dos claves Para las líneas Me olvidó una cosa Aquí no he puesto clave primaria Aunque habría matices Y debates en la práctica Vamos a ser conservadores Toda tabla tiene que tener Una clave primaria ¿Vale? ¿Cuál va a ser la clave primaria aquí? Aquí vamos a tener Una clave primaria compuesta Primary key Fijaos Aquí no la puedo poner En una columna Porque es compuesta De dos columnas No puedo ponerla Con la anotación De después de una columna Tengo que ponerla aquí Primary key Y pongo entre paréntesis Las dos Y de biblioteca Coma Y de libro ¿Qué significa esto? Esto significa Voy a ejecutar todo Voy a meterle un select Libros por biblioteca Bien Cuando yo pongo Una clave Esta clave compuesta Significa que En la tabla Entidad relación El identificador Es el conjunto de ambas Esto es Cada biblioteca Se puede repetir Cada libro Se puede repetir Pero no puedo repetir El conjunto de ambas Pensadlo Aquí la relevancia Es la parte de Si es o no Unique O sea Si yo registro Que el libro 1 Está en la biblioteca 1 Lo que no me va a dar error Si vuelvo a registrar Que el libro 1 Está en la biblioteca 1 No puedo tener dos veces Uno, uno Porque esa información Ya está una vez Entonces El conjunto de ambas Sí Que no se puede repetir La misma biblioteca Sí Porque hay varios libros En una misma biblioteca El mismo libro sí Porque una biblioteca Tiene varios libros Pero el conjunto de ambas No se repite Eso lo puedo prevenir así Lo podría prevenir Con una Con una Unique Pero por hábito Unique Que es lo Pero por hábito Vamos a decir Unique Y además Y además Es not null Porque no tiene sentido Tener el conjunto De ambas a null Porque es como No tener una fila En este caso Entonces lo que tenemos Es una clave primaria El identificador De la entidad De la entidad Se me había olvidado El nombre Entidad Asociativa Entidad asociativa De la De la tabla de relación Como la verdad Hay muchas formas De llamarlo a esto Es el conjunto De ambas Vale Y al mismo tiempo Los dos campos Ya los puse A not null Tendría sentido Que alguno Estuviese nullable En una n menos Porque Que voy a tener Un libro Que no está En ninguna Si un libro No está En ninguna biblioteca Simplemente No lo pongo En la tabla No es que lo Registre en la tabla Una vez con null Se entiende Si un libro O sea Tendría algún sentido Dejar esto así Un libro Que tiene su biblioteca A null Claro Si está en la tabla Que relaciona Libros y bibliotecas Es porque está relacionado Con una biblioteca Porque un libro Puede no tener En una NM Un libro siempre puede Y aquí es donde tenemos Un pequeño problema De restricción Aquí no podemos garantizar Los mínimos Por eso decía antes Que cuando hay un máximo N No podemos garantizar Los mínimos Por la propia naturaleza De la NM El modelo relacional No nos permite Que un libro Tenga que estar Necesariamente En una biblioteca ¿En qué casos Tenemos un libro Que no está en una biblioteca? Cuando tenemos un libro Registrado en la tabla Libros Que no está presente En la tabla Libros y bibliotecas Si no está presente Ya no está En ninguna biblioteca Pero no tiene sentido Ponerlo Y ponerlo con la biblioteca A null ¿Se entiende? No es lo mismo Que en una 1N Donde sí que cambia mucho Que sea not null Entonces aquí en principio Siempre van a ser not null Los dos campos Bien y ya estaría Tendríamos una pequeña Tendríamos este modelo De un modelo De relación DNM Convertido a modelo relacional Implementado en tablas Aquí Biblioteca Esta tabla Esta base de datos bibliotecas Se lo doble clic aquí Tengo aquí su entidad de relación Con esta anotación sencilla Vamos a echar un ojo En Wordbench A esto Que también es interesante Para ver una anotación Más típica En esto sí que Wordbench Es un poco mejor Si hago la conexión aquí Me vengo aquí Me abre automáticamente La gestión del servidor Que por lo que vi Este error que salía aquí Creo que es un bug De las últimas versiones Se soluciona Descargando una versión Más vieja del Wordbench Un poco anterior Pero no tiene importancia Pero no nos hace falta No vamos a gestionar Desde aquí el servidor Lo podemos hacer a mano Entonces nos vamos a esquemas Esquema Por ahora lo vamos a entender Como sinónimo De base de datos Un esquema Es una base de datos ¿Vale? Nos lo creemos así Más adelante Ya matizaremos eso En otros sistemas No es lo mismo En MySQL Son sinónimos Entonces voy a abrir El mismo script que tengo Que estaba usando Desde el otro cliente ¿Vale? Biblioteca Aquí lo tengo El encoding Latin1 El encoding en principio Es UTF8 UTF8 debería ir A ver Uy hemos tenido algún problema Con esto A ver Ah pues no Latin1 Bueno El tema de los chartsets Ha abierto bien Parece que no hay problema Si no ya veremos Bien Recordamos Workbench Al igual Es el cliente Por defecto De MySQL Está pensado Para conectar Solo con MySQL Server De Viver Pues es ahora más popular Permite un montón de conexiones Por eso lo recomiendo Pero bueno Algunas cosas Workbench Tiene su detalle Que es mejor Voy a comentar Como hacer Ingeniería Inversa Para sacar aquí La entidad La entidad La relación Pero vamos a ejecutar esto Con el rayito Esto ejecuta Todo El script ¿No? Si Bien Vale Misma historia Tengo los mismos datos Y ahora los estoy viendo aquí Vemos que se parece bastante Aquí también tiene un refresh Para bibliotecas Ahora despliego Tengo aquí las tres tablas Que acabo de crear Cada Con sus Datos Tengo aquí un botoncito Que me permite consultar Hacer un select automáticamente Y ver lo que tienen dentro Pero ya hice aquí varios selects Los de que me mostraron esto Aquí me da un error Esto lo he copiado Esto Se ha copiado aquí No sé por qué Vale Ya está arreglado Vale Entonces ya la tengo creada La tabla biblioteca De la misma manera Aquí en MyS Lo que tiene bien Es que el Wordbench Si que para sacar modelos Está bastante bien Tenemos una herramienta Por algún lado Que era Si la encuentro ¿Dónde está? Reverse engineering Aquí En database Reverse engineering Engineer Vale Ingeniería inversa Normalmente Wordbench Está pensado Para hacer gráficamente Las tablitas Con el dibujito Y que te lo implemente Vamos a hacer lo contrario Porque me interesa más Que sepamos hacer scripts Vamos a saber Programar Creando tablas Directamente con DDL Pero es interesante Sacar el diagrama Entonces Haciendo clic aquí No nos paramos mucho Con los pasos La verdad Esto va a estar todo por defecto ¿Vale? Si recordamos Nos estamos conectando Al servidor En localhost En nuestro propio ordenador En el puerto por defecto Con el usuario root Le digo que sí Que sí Está conectando con la base de datos Está recuperando la información De la lista de esquema Esto es la lista de bases de datos El esquema es la estructura De la base de datos Bien Me pide que seleccione La que quiero incluir Bibliotecas Solo quiero hacer Ingeniería inversa Y bibliotecas Le doy a next Bien Next Importamos Los objetos Le digo que sí A todo Place Ejecutar Lo hace Bien Y ahí me está generando Por detrás el diagrama Next Finish Ahí estamos Y me ha generado Un entidad Relación Extendido Un modelo Entidad Relación Extendido Pero a nivel lógico Ya se estiré sobre Sobre el tercer trimestre Y aquí tenemos Una anotación Bueno Es verdad que para esto Me gusta más De Beaver se va A una muy práctica Muy simplificada La voy a poner En este oven Que me tiene más sentido Libros y bibliotecas Y tenemos las tres tablas Representadas Vale Incluso con sus índices Aquí los índices Me indican que hay primaria Primario Aquí que puse específicamente Uno En id libro Porque Esto me quedó De Un momento Aquí Dejé Yo Este Create El autor Primaria Y de biblioteca Y de libro La primaria Es los dos Y de libro Tiene una clave Por sí Sol Un índice Por sí Solo Y biblioteca No Biblioteca Debería tener otra Hay algo que se me haya escapado Tengo las dos claves Foráneas No entiendo por qué lo creo así Vale Vale Ese detallito Pero bueno Aquí sí que me matizará El índice explícito Sí El índice De autor Libros Que creé yo Sobre autor Y luego el índice De clave primaria Entonces De esta manera Saco Pues en la notación Esta de 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 MySQL Que de hecho Utiliza la típica notación Que se llama Pata de cuervo Se llama así Por este dibujito De aquí Esto se puede Lo amplío Esto de aquí Porque recuerda Hay a quien le recuerda Una garra de un cuervo No sé a quién se inventó eso Entonces se llama Crowfoot O pata de cuervo Esto es La barra vertical Es uno uno Y aquí es uno muchos Por defecto La ingeniería inversa Me pone los mínimos a uno todos Se podrían editar Haciendo clic aquí Y modificando Foren key Si es obligatorio o no Mandatory o no Te lo va a cambiar a cero Habría que revisarlos Pero bueno Ahora me da igual Si queréis Jugar un poquito con ellos Si alguien se anima Y lo lleva mejor Para complementar La entidad de relación Que podéis sacar en The Beaver Y tener aquí otro Y conocer las notaciones Hay que entender Y conocerlas Vale Y esta pues es verdad Que es de las que más se usa En la de pata de cuervo Por eso quería enseñarla Aquí en Workbench Yendo a Tools Aquí No, ¿en dónde es? Modelo Aquí Sí Object Notation Tenemos Aquí nos permite Seleccionar distintas notaciones Jugar con ellas Y mezclarlas Tenemos la de defecto The Workbench La de Plastimarias Clásica Esta Una notación más clásica Aquí redondea esto Para indicar que es una Entidad relacional Una Perdón Entidad asociativa Joder, sigo igual Una entidad asociativa Una tabla de relación Como dijimos antes Y podemos modificar También tipo de notación Ya dije Esta es Crowfoot De La de pata de cuervo Clásica Tenemos Volumnas UML Que sí También interesante Esta es la que Esta igual la dais en contornos Lo dais en contornos Para modelos de objetos Y la de Idefix Que creo que se parece A la que usa De Beaver La verdad es que Aún no la tengo Del todo visto Pero bueno La de pata de cuervo Me interesa particularmente Que la conozcáis Habría que Lo dicho Corregirla Indicando eso Simplemente Si una relación Es obligatoria o no Obligatoria que sería En este caso Lo que hablamos antes De los mínimos Eh Ah, no Bueno Aquí Los mínimos Si son mínimos 0 Mínimos 1 Estábamos aquí He considerado 0, 0 Vale Aunque un libro Probablemente debería estar En una biblioteca Y podría ser Un mínimo 1 aquí Pero bueno Eh Como creamos una entidad Intermedia Esto cambia La CNM El problema que tiene Es que Realmente Cuando lo pasamos A este modelo Tenemos cardinalidades Tenemos un mínimo y máximo aquí Y un mínimo y máximo aquí Es como si fuera A nivel lógico Es como que la interrelación ANM se convierte En una entidad Por eso se llama Entidad asociativa Entonces tenemos La conversión Ya es más difícil Ya no es una conversión directa De esto de aquí Porque nos aparece Una cardinalidad aquí Y una cardinalidad aquí Entonces ¿Qué tenemos? Que para cada Registro Que para cada fila Que existe En libros bibliotecas Tiene que haber necesariamente Una biblioteca Entonces aquí Si que tengo un mínimo 1 Toda biblioteca Que yo ponga aquí Tiene que existir Porque hay una referencia aquí Entonces esto sí que es un mínimo 1 Pero toda biblioteca Que pongo aquí No tiene pues que estar aquí Entonces esto siempre va a ser Un mínimo 0 Esto para mí es un error Que no lo tengan por defecto Porque cualquier NM Necesariamente ¿De qué lado? Del lado bibliotecas Me parece ¿No? Esto se corrigió No, al revés Lo puse mal Esto sí que es obligatoria Ahí estamos Mínimo 1 Esta no Entonces tenemos aquí 0N Las tres rayitas Es un muchos Y del otro lado Ya estaría correcto Entonces aquí ya tenemos La conversión A otra notación Pues más típica ¿Vale? Salvo que podemos utilizar La notación de Workbench Quizás Como la teníamos antes Que con los dibujitos Nos indica que es clave Con la llavecita Nos pone una llave De clave primaria Aquí una llave De clave foránea A clave foránea Y la primaria Que es compuesta Lo que no sé Es por qué Me pone un índice Solo en libro Y no en biblioteca Esto me intriga Porque debería haber Un índice Por cada clave foránea Esto de aquí Creo que es un despiste No sé De la ingeniería inversa No sé bien Cómo se corregiría eso Pero bueno Y nada Y así sería Otra manera De sacar Otro modelo Entidad de relación Y ir conociendo Otras de las notaciones Que se Que se explicarán En la unidad Diáctica 3 Aquí en el draw También veremos Que igual que vimos Esto Esto es la forma De hacer una entidad Relación tradicional A nivel conceptual Pero tenemos también Para hacer una entidad A nivel lógico Podemos utilizar Directamente esto Podemos definir Ya tablas La tabla biblioteca Vemos que tenemos Un espacio Para indicar Su clave primaria Pk Podríamos poner aquí Que es unique Que no Sus filas Podríamos Poner una tabla Asociativa Sería esta Habría que cargarse En este caso Estas tablas Porque no es una entidad Asociativa Con 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 atributos Ya veremos Los casos que tienen atributos Entonces tendríamos Aquí el id biblioteca El id Librería Que el conjunto De ambas Es una única pk Pero tenemos Una foreign key 1 Clave forania 1 Que sería la que apuntaría aquí Clave forania 2 La que apuntaría Al otro lado Y en el otro lado Tendríamos Los libros Esto Si te fijas Se parece bastante A lo que me está generando esto Wordbench a su vez Pretende Yo acabo de editar Aquí este mínimo Yo puedo hacer Esto de hecho Que hicimos ingeniería inversa Yo puedo editar Directamente Con el interfaz gráfico Puedo modificar aquí Los valores De hecho Lo que pasa es que No lo tengo tan controlado Si hago doble clic aquí Creo esta table Me permite aquí Para elegir Los campos que tiene Podría añadir otro campo Los tipos Si es clave primario o no Si es not null Si es unique Si es binaria En esto no entranemos ahora Si es unsignet Que lo son Es zero fill Nos olvidamos de eso por ahora Si tiene autoincremento Y generated Ahora no estoy seguro Que es Entonces yo aquí puedo editar Esas cosas Los índices Aquí están los índices Mira Pues puedo corregir Es verdad que hay un índice Lógicamente tiene que haber Un índice por clave foránea Sobre biblioteca La otra cosa que habría que corregir Índice en biblioteca Y que esto es de tipo Index Sin más Vale Entonces Modificando yo aquí puedo hacer Un entidad de relación Y podría autogenerar un script En base a esto Que eso no sé si recuerdo Cómo se hace ahora desde aquí Pero estaría bien si lo hiciéramos ya Edit file Arrange Model At diagram Database Tools Scripting New script Optin Tengo que verlo esto Una pena Que me quedaba Completito esto La verdad es que normalmente Como siempre los creo No estoy acostumbrado a hacerlo Desde aquí Vale No lo sé ahora Script file Install No Tools Pero vamos Tiene que haber una opción Para generar la base de datos Desde aquí Directamente A ver La que será aquí Forward engineer Pues así Vale Generate Separate Credit Index Generate Insert Statement No sé Voy a marcar esto Para verlo No lo tengo Esto tan controlado A ver Export MySQL Tables Export Tardas Vistas Rutinas Solo hay tablas En este caso Si Este es un script Autogenerado Estoy haciendo el proceso Primero lo generé yo limpio Hice ingeniería inversa Muchas veces se hace lo contrario Utilizo la interfaz gráfica Diseño Y genero el script Que pasa Bueno Claro La generación es automática Y genera aquí un montón de cosas Por ahora no lo vamos a ver Estos son variables Del sistema Pero venimos aquí Tenemos Create schema Is not exist Como comenté antes Esquema es palabra sinónimo De database datos Nosotros hicimos Create database ¿Vale? Pero es lo mismo Database Que esquema Por ahora es lo mismo Pone por defecto El char set A este Esto también El collate Es también relacionado Con el char set De hecho vemos Que lo tiene ahí Es una especificación Concreta Hace el use bibliotecas Igual que pusimos Creemos la tabla Si no existe Ahora me matiza Bibliotecas Punto bibliotecas Bueno Primero mete todo Entre comillas Para evitar problemas De que haya nombres Con espacios Que yo ya no lo hice Lo dejé un poco más limpio Me pone siempre antes El punto biblioteca ¿Por qué? Porque estoy dentro De la base de datos bibliotecas Esta es la tabla bibliotecas De la base de datos bibliotecas La clave id Que como yo puse Small int Unsignet Not null autoincremento Igual El nombre Igual Primary key Me cambia la notación Yo utilicé la d Y ponerla aquí al final Primary key O por aquí en medio En la clave Aquí la está poniendo abajo Como constraint Porque automáticamente La pone abajo Pues va a evitar problemas Engine Ya veremos lo que son Esto es el motor MySQL Permite trabajar Con distintos motores El típico Y el por defecto Es este que se llama INADB El autoincremento No sé por qué Lo está empezando Un 10 Esto no lo sé Esto es para indicar Creo que el autoincremento Empieza un 10 Ahí me Bueno claro Es que los inserts Los inserts los ha olvidado La ingeniería inversa Claro Me está haciendo ingeniería Sacó el modelo Y ahora desde el modelo Estoy creando Los inserts han desaparecido El 10 No sé por qué lo pone El carácter set De nuevo Vale Siempre añade esos valores De configuración Que nosotros no los estamos saltando Y la de bibliotecas libros De nuevo La tabla libros Dentro de la base de datos bibliotecas Con los mismos campos Que puse yo Mismas condiciones Fíjate Aquí por ejemplo Si que me pone el null explícitamente Y el default null Que había comentado yo Que se podía poner Pero que era lo mismo no ponerlo Vale Lo genera automáticamente Primary key El índice que le puse Ah Esto es otra notación para index El index lo creé Con otro create Desde fuera Aquí no hace falta Se puede meter en la propia tabla Con index Ya digo Múltiples notaciones Para hacer lo mismo Que varían poco Según sistemas También valdría El resto lo mismo Y aquí la tabla La asociativa Bibliotecas bibliotecas Not null Not null Igual que lo puse yo La primary key compuesta Los dos índices Y de libro ascendente visible No sé Ah Lo de visible No sé bien lo que es Las dos constraints De clave foránea Aquí Pone la anotación completa Con constraint Y le pone el nombre A la clave foránea Yo Puse directamente Esto Y me salté Esta parte De manera que El nombre Se lo asigna Automáticamente El nombre De la restricción Que es lo típico Misma historia Todo engine Vamos a trabajar Siempre con No debe que es por defecto En algún momento Por ahí los apuntes O a ver No sé Igual explico Lo de los motores Pero ya es un tema Más avanzado Y nada Y cositas de las variables Pero misma historia Me acaba de autogenerar El script El proceso La inversa Lo puedo hacer En las dos direcciones Es verdad Es verdad que en la práctica Se trabaja A menudo Ha habido algún problema De errores Bueno En la práctica A menudo Se trabaja Con alguno De los editores Diseñas Y generarse el script Pero hay que conocer Cómo hacer scripts Hay que conocer El lenguaje de DL Y el trabajo diseño Ya lo haremos Desde el diseño Hacia abajo Toda la unidad 3 Va de eso Y el examen Va un poco de eso En donde pediré Pues principalmente Diagrama Entidad relación Pues estas dos cosas La entidad relación A nivel conceptual Y la entidad relación A nivel lógico O diagrama relacional Como este Y como este Pero sí Lo que pediré Será que se pase Directamente a tablas De esta manera Si sabéis hacer esto Ya sabéis implementar Lo que pasa es que Iba a enseñar Esto lo expliqué así Porque la tarea 2 Pide eso Lo de generar El lenguaje de relación Y si hay alguien Trabajando con Wordbench Es más difícil Es verdad que De Viver Ya te genera esto Simplemente Y esto Las cardinalidades Aquí cómo van Dijimos que Para cada biblioteca Esto entiendo Que son los máximos Todo libro biblioteca Va a tener Un único libro Entiendo que esto será Un único libro aquí Un uno Y un libro puede estar aquí Con muchos Pues el punto Oscuro Parece que es el muchos Y esto es el uno Pero esta notación No la tengo tan controlada Ok Pues nada Queda aquí por hoy Es el punto Es el punto